Un corazón crioso, siempre arrebatado, ni un amor se asoma, nada es demasiado, amor que hace temprar el piso, que arranca una promesa sin pedir permiso, jurarse por una tigreta sintiendo que ya nunca se irá la primavera, se mete la pata, se muere, se mata por amor. Cada vez es menos lo que necesito, cada vez es menos lo que necesito, de barrio, de gran dos cicatrices, la noche con estrellas y la mañana es triste, que hayas envuelto en el silencio, los años van pasando, los cabos quedan sueltos, vete a resaltar, solo te saca otro amor, y los cabos quedan sueltos. Coltar el alma en un armario y mirar como el otorio de sobras al entario Sentir que se nos pasó el cuarto y al final nos quedan mis papeles de reparto Todo es de cuarta y no es la cuarta dimensión ¡Gracias!